A principios del mes de agosto, cuando el candidato nacionalista, Álvaro Delgado, anunció que en caso de acceder al gobierno, su ministro de Economía sería Diego Labat, quien ocupó hasta hace pocos días el cargo de presidente del Banco Central. Así que para hablar sobre su rol en esta campaña, los planes económicos y otros debates legados a la gestión económica, recibimos ahora a Diego Labat. Ministro de Economía, en caso de que gane Delgado y expresidente del Banco Central, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días, buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. Diego, bueno, tu nombre ya había estado sobrevolando los últimos meses como una eventual posibilidad. ¿Cómo tomaste la confirmación del anuncio de Delgado? Bueno, yo digo como la continuidad de un equipo. Me tocó formar parte de un equipo durante casi cinco años, un equipo con la ministra Arbeleche, con Isaac Alfie, con Fernando Blanco, donde trabajamos muy bien, muy coordinados, como dijo Delgado, en armonía. Y bueno, la idea es los próximos cinco años tener un equipo también muy bien coordinado y bueno, con la misma armonía que hasta ahora. Así que es un gusto y un honor poder haber aceptado y bueno, que el candidato delgado haya pensado en mí. Bien. ¿Dicen que el nombre de Azucena continuará estando vinculado al equipo económico o ya no? Azucena, para empezar, tiene una tarea, tiene que seguir hasta el primero de marzo. El gobierno sigue, por más que estemos en periodo electoral, el gobierno sigue. Después ya veremos en qué papel le toca, pero claramente siempre va a estar en coordinación con el mismo diálogo que hemos tenido hasta ahora. ¿Y por qué te parece que se dio este anuncio a este timing, me refiero? ¿Faltando algo menos de tres meses para la elección? No, no, a ver, simplemente entendimos que era un momento. Lo veníamos conversando con Alvaro Delgado ya hace un tiempo, me lo había ofrecido. Bueno, el momento parecía ser después de las internas. Esta recta final de la campaña. Nosotros queremos hacer una campaña de mucha propuesta y dejar bien claras las cosas que queremos hacer y cómo las vamos a hacer. Entonces, bueno, es importante empezar y poner todo en la campaña. Y bueno, por eso sí, mi salida de mi anterior responsabilidad y ponerme de lleno en la campaña para eso, para entrar en discutir, en poner todas las propuestas arriba de la mesa en estos meses que quedan. Y seguramente estuvieron ocurriendo muchas más cosas en el Banco Central que la baja de la inflación o las medidas para que la inflación se ubicara donde se ubicó. Pero bueno, ha sido como uno de los puntos más renombrados y más importantes de la gestión que te tocó encarar. Vos ahí señalabas que parte de lo que te parecía más importante era ese mensaje de sí se puede. O sea, entrar a mirar cosas que parecen difíciles de encarar por parte de los distintos gobiernos y bueno, marcar ese mensaje de que estas cosas sí se pueden hacer. Si lo pensás para adelante, digamos, ¿dónde estarían esos otros hitos? Así como bueno, la inflación parecía que no se podía bajar de ese 8 más o menos donde había estado en los últimos años y meterla dentro del rango meta. Eso se logró. Bueno, ¿qué otras cosas hay que encarar de ese tenor? Yo creo que el desafío para los próximos 5 años, el desafío más importante que tiene Uruguay es la competitividad. Creo que tenemos que trabajar muy fuerte. Eso requiere, entre otras cosas, repensar mucho las cuentas públicas. Yo creo que se requiere avanzar mucho más todavía en la racionalización del Estado, en digitalización del Estado, seguir cuidando cada peso. Yo creo que eso se puede, claramente es un desafío. También a veces están todas estas... Así como me pasaba a mí en el 2020 que me decían, no, la inflación no se puede. A veces hay algunos mitos, ¿no? De que, no, que el gasto es muy rígido. Está bien, hay muchas rigideces en el gasto, pero hay que atacar, hay que ver el valor que agrega cada actividad que hace el Estado. Entonces hay que racionalizar, centralizar actividades, digitalizar muchas. Por eso nosotros también insistimos mucho en desburocratizar, en cambiar algunas lógicas en cómo se piden los trámites, lo que le llamamos el silencio positivo, si el Estado se demora de alguna manera que se haga cargo. Bueno, ese tipo de cosas yo creo que hay mucho para hacer y eso hace a la competitividad. No es lo único para la competitividad, claramente. A eso hay que agregarle apertura, hay que ponerle más competencia a muchos mercados del sector privado. Hay muchas cosas para hacer, pero creo que el principal desafío tiene que ver con la competitividad del prisión. Recién criticábamos, o por lo menos yo criticaba a Orsi, porque ante una propuesta delgado que no tiene nada que ver con esos temas, de la educación, de pagarle a los chicos, darle un premio económico a los chicos que... De los quintiles más bajos. Sí, de los quintiles más bajos que terminen secundaria, decía, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron ahora? Y bueno, con los compañeros del equipo decíamos, bueno, pero eso no es tan fácil porque hay normas presupuestarias, en fin. O buscaron por otro camino. Y entonces decíamos, no es de recibo esa crítica. Pero en este caso sí uno se pregunta por qué estas cosas no se hicieron en este gobierno. O se hicieron y no se pudieron hacer, porque la reforma del Estado quedó planteada, pero no se ejecutó del todo. ¿Por qué no se avanzó más en todos estos terrenos? A ver, yo... Y voy a tomar, Leonardo, como ejemplo, tu ejemplo de la medida. Hoy tenemos, por ejemplo, una economía que tiene sectores que andan muy, muy bien. Todo el sector de tecnología, el propio sector audiovisual. Es decir, hay muchos sectores que andan muy bien, la tecnología, con desempleo cero. Pero por otro lado tenemos un montón de chiquilines que hoy no terminan el liceo, que tienen dificultades. Nosotros lo que queremos es esos chiquilines, subirlos a esta economía que anda muy bien, que tiene dinámica. Ahora, por eso aparece ese plan, no aparece descolgado. Bueno, porque hay diagnóstico, porque se fueron haciendo pasos previos que nos permiten avanzar. Y en ese caso, durante este gobierno, la educación media superior, el egreso subió 9%. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, esta medida que apunta, apunta a eso. Y bueno, uno va dando pasos. Una vez que completa este paso, como le llamamos nosotros el primer piso, puede dar el salto al segundo piso. Yo hubiera esperado, como en esta propuesta, más que decir por qué no lo hicieron antes, yo digo, bueno, a ver, yo propongo una cosa mejor que lo que está proponiendo el Partido Nacional. Eso sería la respuesta. Y una idea mucho mejor para insertar a los chiquilines en el mundo del trabajo. Ahora no, la respuesta es, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, voy ahora al centro de la pregunta. Se ha trabajado un montón en competitividad. Yo creo que claramente se han cuidado, y se han cuidado mucho las cuentas públicas, con la regla fiscal. Se fue muy cuidadoso con todos los gastos adicionales que hubo. Estos cinco años van a terminar con un presupuesto, dentro del presupuesto, 4.400 millones de dólares adicionales que son los gastos del COVID, los gastos de la sequía, distintas medidas, ¿no? Desde la extensión del seguro de paro, o sea, un montón de cosas que fueron y que fueron especialmente esas. Y eso se cuidó, se puso en una cajita, como dice la ministra, separada, para que justamente esos gastos no quedaran permanentes, como pasa. Entonces, yo creo que se cuidó. Seguramente, todos quisiéramos haber hecho más, y seguramente quedaron muchas cosas por hacer, cosas que teníamos en la cabeza, y que, bueno, si podemos, en la próxima administración lo haremos. Pero creo que sí es claro que se ha avanzado un montón, que es lo que nos permite dar el salto en el siguiente periodo. Otro ejemplo voy a dar. Se ha hecho un avance bien importante en el software que, por ejemplo, manejan los ministerios. Ahora, ese avance en el software que manejan los ministerios, y va a permitir que en el próximo periodo uno pueda, con esos datos, con ese funcionamiento, dar nuevos pasos. Creo que pasa por ahí. Si no, uno, todo se debió haber hecho en 1830. No, eso está claro. Hay desafíos y esa es un poco lo importante. Hablaste de la competitividad, lo ligás esto a una mejora en el gasto público. Hoy el gasto público, en realidad, puede estar dirigido a gastos en salud, educación, vivienda, seguridad, protección social, infancias, protección social, vejez. A mí me gustaría saber cómo podés definir cómo sería tu eventual gestión económica a través de cambios que hacen la estructura de este gasto público. ¿Qué énfasis usarías? A ver, el programa del Partido Nacional hoy está haciendo algunos énfasis en algunas cuestiones. Por ejemplo, el programa de primera infancia. Es un programa diseñado que prevé unos 200 millones de dólares. Es un programa muy bien diseñado, con una serie de programas. Estuvo trabajando un equipo liderado por Rodolfo Saldain. Ese programa ya está planteado. En estos días, Delgado planteaba lo que hablábamos recién, para tratar de subir más chiquilines al mercado laboral. Y que termine en el liceo. Es bien importante Uruguay. Tiene malos números de terminar el liceo. Bueno, son todas cosas que apuntan a eso. A tratar de subir a jóvenes, o subir una parte de la sociedad que hoy está fuera de la economía, o que le cuesta tener trabajos estables, trabajos formales y bien remunerados. Subirlos a eso. Eso es parte de lo que... En el tema de pobreza infantil, particularmente, que es uno de los debes que arrastra este gobierno, hay varios especialistas en materia económica que sugieren que si no se invierte en el entorno del 1% del PIB anual, esto no se va a poder empezar a mitigar. Y eso son, por año, 700 millones de dólares. ¿Están dispuestos a llegar a una inversión de este calibre? No tengo esos números, no los había visto, pero a ver, yo creo que... Yo siempre digo, hay tres patas en la economía. Lo primero es tener una economía ordenada. Yo creo que por suerte, esa economía hoy ya la tenemos. Tenemos que tener una economía competitiva, que dé espacio para que la gente, las personas, las empresas, crezcan, produzcan, inventen, innoven. Y después, por otro lado, tenemos que tener una economía que llegue a la gente. Eso es tener empleo, empleo de calidad, empleo formal. Pero además permitir tener un gasto social importante, por ejemplo, como en este periodo se permitió hacer el Hospital del Cerro, los edificios de la Universidad de Anpaisandú, etcétera, etcétera. En la medida que vaya habiendo espacio, se va a gastar porque claramente es una de las prioridades. O sea, no tiene sentido tener una economía ordenada y competitiva si no llega a la gente. Eso lo tenemos claro y ese es un pilar de la campaña del Partido Nacional. ¿Esos 200 millones de dólares que ustedes manejan para invertir en infancia son anuales? Sí. ¿Y empezarían a regir a partir del primer presupuesto? Sí, está previsto empezar paulatinamente, llegando al final del periodo. Llegando al final. Ahí está. En relación, por ejemplo, Ana manejaba el dato de 700 millones de dólares. Hubo recientemente un informe de Naciones Unidas que hablaba de 360 millones de dólares para mitigar... De media punta del PIB. Claro, de media punta del PIB para mitigar la pobreza infantil. En relación a esa línea, a esa aspiración, ¿entienden que todavía no es posible ir por ese lado? A ver, a esto además hay que agregarle a otros programas que hoy ya el Estado tiene. Entonces, bueno, creo que hay que ser cuidadoso. Hoy hay que encontrar espacio y hay que encontrar financiamiento para eso. Nosotros estamos dispuestos a buscar y a encontrar los recursos para que eso esté porque justamente tiene que ser prioridad. No me voy a meter en otras propuestas, pero esa es la nuestra y de alguna manera entendemos que ese es el camino para iniciar esto. Y respecto a la propuesta que manejó Delgado en la convención este fin de semana, ¿está estimado cuánto esfuerzo presupuestal requiere? ¿De qué tipo de incentivos estamos hablando? El incentivo es un incentivo, no sé si quieren llamarle premio o no premio, pero a los alumnos cuando terminan quinto de liceo. De liceo, ya vemos, no quiero ser técnicamente incorrecto, pero es educación media superior. Liceo, ULTU, lo que fue. Quinto y otro premio en sexto. Dos últimos años. Claro, ese programa tiene, calculando las tasas actuales de egreso de los hogares de los dos quintiles más, de menores ingresos, eso tiene un costo de unos 30 a 35 millones de dólares. Anuales. Anuales. Que puede ser más si el programa es exitoso y logramos que haya más gente. Pero yo digo, estos son los problemas más buenos porque uno también podría esperar que esta plata que uno gasta dentro de unos años no haya que gastarla porque no tengamos esta necesidad. Eso es parte de las virtudes de estos problemas. Pero, ¿y de cuántos serían, a valores de hoy, esos incentivos? Estamos pensando, para llevarlo a dólares, son unos 6.000 dólares más o menos. ¿6.000 dólares? Claro. El, digamos, por terminar, ¿quinto? Claro, claro. Sí, unos 80.000 pesos el primer año y unos 160.000 pesos. Ahí está. Y eso sería en el momento del, digamos, todos juntos. Está. Sí, sí. ¿La lógica, cuál es de la medida? La lógica es motivar a jóvenes que hoy no quieren, no pueden, no tienen las condiciones. La razón que sea, a terminar, el programa tendría además una finalización. No es a cualquier edad, queremos que terminen pronto. Y bueno, la idea es justamente, tenemos que un chiquilín que termine al liceo, claramente... ¿Pero es porque se cree que los muchachos abandonan porque van a buscar trabajos que les permitan tener dinero o porque se les quiere dar un estímulo...? Entre otras cosas, sí. O porque van a buscar trabajo o porque se quedan en la casa. Esto es una motivación más. Durante este gobierno ya se implementaron algunas becas, hay algunas cuestiones ya hechas, ahora no recuerdo exactamente los nombres, ya hubo algunos planes. Bueno, la idea es estos planes, potenciarlos y poner mucho foco en eso. Ahí está, no es en perjuicio de otras medidas de acompañamiento porque alguien podría decir, bueno, vos le pones una zanahoria al final, pero si en el trayecto tiene mil dificultades para poder terminar, quizás igual no puede hacerlo, ¿no? Claro, a ver, puede haber mil razones. Claramente hoy Uruguay tiene una deserción bien importante en esto. Entonces, esto es un incentivo más. Seguramente no resuelva todo, hay que acompañar con más medidas. Creo que el propio plan de transformación educativa lo está marcando, pero esto es una medida más porque uno de los problemas claramente es la deserción. ¿Esta acción tiene evidencia internacional de que ha funcionado en otras partes del mundo? Hay algunos ejemplos, un ejemplo que estuvimos mirando es un ejemplo que hay en Córdoba, hay otros. En Córdoba, Argentina. En Córdoba, Argentina. Y esto sería para la gente más postergada, ¿no? ¿Sería para todos los muchachos que están en secundaria o sí? Primer y segundo quintil. Primer y segundo quintil. Conversando con algunos economistas, voy a volver al tema de pobreza infantil, me comentaban cómo es llamativo que en países del mundo donde se ha podido revertir esta triste realidad, el esquema de gasto público-social es bien distinto al que aplica Uruguay. Lo que se invierte en los primeros años de vida es tan significativo que es lo que genera los cambios realmente y ese gasto del Estado se va achicando, achicando hasta llegar a la vejez que es notoriamente menor a lo que se gasta en primera infancia. En esos países con este esquema se ha podido revertir los problemas y los desafíos de la pobreza infantil. Uruguay es diametralmente opuesto, gastamos muy poco en primera infancia y cada vez gastamos más a medida que la persona va envejeciendo y cuando llegamos a los jubilados la prueba está que la pobreza en jubilados mayores de 60 años es 10 veces menor que los menores de 6 años. ¿Hay alguna propuesta de cambiar esta arquitectura del gasto público-social para la próxima administración? A ver, estas propuestas van en esa línea, es decir, aumentar los recursos para la primera infancia, este programa, pero hay algunos otros, a ver, es foco, es importante y yo coincido que es importante atacar los primeros años, se hizo en este periodo también con primera infancia con apoyo a los CAIC y a un montón de programas, por ejemplo del INAO, yo creo que es el camino, coincido contigo. ¿Tú tenés presente cuánto gasta hoy el Estado en jubilados y cuánto en primera infancia? ¿En qué? ¿En medidas públicas? En políticas públicas. Bueno, hoy hay un montón de gastos en jubilaciones y en primera infancia, pero habría que ver, o sea, uno que quiere medir en transferencias, no lo puedo decir como porcentaje del PIB, ¿no? Yendo a la pobreza en general, ¿no? Uruguay tuvo el menor en los últimos años, el menor índice en 2017, 7,9%, los dos últimos años el gobierno del frente empezó a subir poquito, después entró el gobierno nuevo, vino la pandemia, subió mucho y a partir de ahí entró a bajar y ha venido bajando, pero no hemos llegado al nivel de 2017 y tampoco al de 2019, es decir, está en 10,9% si no me equivoco ahora en general. ¿Por qué nos cuesta tanto abatir y cuál es la idea para lograr reducir la pobreza? Yo, ahí, a ver, tú diste muy claro los números, yo podría agregar que cuando uno mira los números de empleo y de ingreso, seguramente el dato que vamos a tener en septiembre veamos una pequeña mejora. Ahora, cuando uno habla de una pequeña mejora, ninguna cosa da para festejar y no tenemos que ver esto como un partido peñalón nacional, no tenemos que ver con que en tal gobierno hubo 0,1% más o menos. Claramente la pobreza bajó hasta 2014, de 2014 hasta acá está estancada, uno puede discutir si subió un poquito más, que empeoró en pandemia, pero la pobreza está estancada. Entonces, eso es lo que nos tiene que llevar a reflexionar, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y a eso apunta, y dentro de las posibilidades de un presupuesto ordenado, es los 200 millones de dólares a la primera infancia, es este programa, justamente empezar a salir con programas distintos, con acciones distintas, y obviamente no olvidarse que capaz que, por obvio yo no lo digo, el primer escalón para salir de la pobreza es más empleo, empleo formal y de buena calidad. Entonces, la economía creciendo y la economía creciendo a buen ritmo es lo mejor que puede pasar para mejorar el número de pobreza. Después, además, hay que hacer programas específicos y mejor diseñados que los que tenemos hasta ahora. Simplemente pasa por ahí, pero coincido. Me parece que lo importante es eso, ser conscientes que hace 10 años que estamos estancados. Pero hay cierta mirada, no sé si la palabra es autocrítica, pero de que esto no se está dando como se promete o como debería, porque en realidad la economía ha crecido, tenemos una economía mayor que la de 2019, incluso con la pandemia mediante. Por supuesto, aumentaron los puestos de trabajo, hay muchos más puestos de trabajo que en los gobiernos pasados aumentó la masa salarial, o sea, aumentó el salario real y la masa salarial. Entonces, hay un montón de indicadores que están mucho mejor o que están mejor que en 2019. Sin embargo, algunos sensibles como pobreza o pobreza infantil o distribución del ingreso entre los quintiles más bajos y los quintiles más altos. Bueno, ahí no estábamos mejor que en 2019. O sea, ha habido un tema sutil porque es mínimo, pero con la distribución del ingreso donde ese crecimiento económico, incluso ese crecimiento de los puestos de trabajo y de la masa salarial no ha redundado en una mejora de la equidad. Sí, a ver, mucho causado por la pandemia. Si uno mira el último año, los indicadores mejoran en todos los quintiles. O sea, cuando uno mira 23 contra 22 y contra 21, mejoran en todos los quintiles. Entonces, yo, por eso, mi visión coincido con que los indicadores de pobreza están quietos, los de desigualdad también. Por eso digo, me parece que es un poco injusto decir están peor. Están muy estancados y estamos en un lugar donde para salir hay que cambiar algunas cosas. Por eso también este tipo... Perdón que vuelvo al otro programa, pero Uruguay tiene personas entre 21 y 23 años con educación media superior terminada, el quintil de mayores ingresos termina el 85%. El de menores ingresos termina el 20%. Entonces, ahí tenemos desigualdad. Entonces, por eso estos programas tienen que apuntar a esas cosas. Tenemos que ir por esos lados para lograr achicar esa brecha. Pero ahí es donde se achica esa brecha. Ahí es donde se achica esa brecha ahora que está explotando ahí la patata caliente. Porque si vamos a esperar hasta que se manifiesten esas diferencias, al Estado le va a terminar saliendo mucho más caro apagar ese incendio que preverlo con anterioridad y generar políticas en primera infancia para no terminar en ese desenlace. Sí, a ver, lo que sí yo ahí digo, porque por donde viene la pregunta, estos cinco años esos números han ido mejorando. El egreso de educación media superior era 43%, ahora es 52%. Ha ido mejorando. Y el principal lugar donde se creció, capaz que porque no había más espacio, es en los dos quintiles más bajos. O sea, se creció en egreso. Lo que pasa es que falta muchísimo y por eso es acelerar esto. A ver, yo coincido que hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar primera infancia. Y a ver, coincido yo, no, coincide la campaña del Partido Nacional en que ese es un punto que hay que atacar y por eso el programa, el foco, pusimos a una de nuestras mejores personas como Rodolfo Saldain a diseñar el programa, claramente es un foco. Este, digamos, este gobierno había asumido el compromiso por el país, por un lado la reforma de la seguridad social, algo que se logró, por otro lado, tender a la eliminación del IAS, eso no se logró, pero sí se bajó en un momento en que la economía empezó a crecer. El tema IAS, ¿es un compromiso para el próximo periodo de gobierno también? ¿Seguir reduciéndolo? Hoy no hay ningún compromiso. No hay ningún compromiso. Eso implica una valoración de lo pasado, decir, bueno, ya se hizo esto, hay otras prioridades a atender. Se hizo eso, otra cosa es que no se considere, pero hay que mantener la economía ordenada tiempo al tiempo. En tu mirada no es una prioridad, Bajarías. Hoy no está en la... Pero iría en contra de todo el espíritu que estamos mencionando ahora, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno. Seguir favoreciendo a ese colectivo social cuando se necesitan fondos con urgencia para el otro que necesita destinos del Estado. Yo creo que hay una cosa que los uruguayos cometemos. Tenemos que dejar, una de las cosas que tenemos que dejar, es de seguir razonando que todo lo que ganamos es porque lo pierde el otro. Entonces, tenemos que lograr romper eso. Uruguay es un país que durante muchos años fue un país de bienestar y de mucha convivencia social. Entonces, ¿realmente seguir pensando que cada peso que yo gano es porque lo pierde el otro? Yo siempre doy el ejemplo. Si yo voy a un restaurante caro... Pero no es lo que gano. No, no, pero... ¿En qué se gasta? Hay dos destinatarios aquí. No, no, no. Pero está bien. Pero uno puede priorizar los gastos. Pero tenemos que cortar con eso de que le saco a uno para darle al otro. Porque eso se lleva. Y uno lo ve en el discurso. Ustedes lo ven en la tele. Gente que dice, no, yo estoy perdiendo plata porque ganó no sé quién y el otro me sacó. Y no es así. Porque ustedes imagínense, van a un restaurante caro. Comen. Ustedes cuando salen del restaurante caro, pueden decir, qué rica comida que pagué porque este restaurante es caro. Y pagué mucho. Podrían decir, para el precio, en realidad comida no es tan buena. Lo que no pueden decir, es decir, este señor se está haciendo rico porque yo estoy viniendo a comer aquí. No, pero el razonamiento sería aumentar los beneficios o los fondos destinados a los jubilados. ¿No va en detrimento del gasto que se pueda destinar a primera infancia? Hay que atender las necesidades de toda la sociedad buscando ser justos, buscando prioridades y atacar. Hoy claramente hay que atacar porque hay un problema de primera infancia. Ahora, los jubilados, está bien, hay bajos niveles de pobreza, pero tampoco los jubilados. Es que están todos tirando manteca al techo y todos en condiciones espectaculares. Hay que cuidar y hay que corregir, cuidar a todos los colectivos de la sociedad. Dale. No, no, no. No, te quería preguntar por el tema inserción internacional, apertura comercial. Es un tema de discusión porque se entiende que hay muchas oportunidades ahí para que Uruguay crezca, pero por otro lado está resultando la difícil a los sucesivos gobiernos encontrar esa mejor apertura. Uruguay tiene en cierta medida una economía que tiene aspectos de economía cerrada aún. ¿Qué es lo que se puede hacer que no dependa de los demás, que dependa solo de Uruguay? Sí. En el actual gobierno se buscaron varios acuerdos. Todos sabemos ha sido difícil, con contrapartes difíciles. Se ha buscado ser pragmático, por ejemplo, desde el Ministerio de Ganadería, logrando abrir muchos mercados en el sudeste asiático para pequeñas cuestiones de cortes de carne especial. Se ha buscado ser pragmático de ir con cosas por ese lado. Yo lo que digo es, además de eso, seguramente hay espacio para unilateralmente hacer cosas. ¿Por ejemplo? Bueno, hemos manejado el tema de la reducción de la tasa consular, que es un impuesto que se cobra a las importaciones, pero que termina encareciendo todas las exportaciones del país. Hay un montón de problemas burocráticos en las importaciones, en el régimen de importaciones, en trabas, en permisos, permisos sanitarios. Un montón de cosas que yo creo que Uruguay fácilmente, o no fácilmente, pero trabajando duro, se puede lograr bajar toda esa carga burocrática. Y eso ayudarnos a ser un país más abierto, y un país más abierto es un país más eficiente, un país más barato, como de alguna manera está en la preocupación de todos. Entonces, yo creo que, si bien estamos en un mundo geopolíticamente complicado y complejo, hay espacio para unilateralmente hacer cosas que no dependan de los terceros. La designación, o el anuncio de que la BAT sería Ministro de Economía, desde algunos lugares, como la Federación Rural, un solo Uruguay, fue tomado con un sabor agridulce, en el sentido de decir, bueno, la BAT fue muy exitosa en controlar la inflación, pero lo hizo a costa del atraso cambiario que estamos padeciendo, ¿cómo toma esas críticas? A ver, yo coincido en un montón de diagnósticos de la Federación Rural, de la Federación Rural y de otras gremiales. Coincido en la preocupación por la competitividad. Lo que sí digo es que la competitividad hay que atacarla sin atajos. Hay que cuidar las cuentas públicas, hay que abrir la economía, hay que deburocratizar, hay que hacer un montón de tareas, hay que seguir poniendo infraestructura. O sea, estamos en niveles récord en este gobierno, y volvimos a la pregunta original, se hicieron un montón de carreteras este gobierno, ahora seguramente el que venga va a tener que seguir haciendo. Entonces, todas esas cosas se hacen en la competitividad, esa es una preocupación. Lo que sí, no hemos estado de acuerdo, a pesar de que hemos tenido muy buen diálogo, unión de exportadores con las gremiales rurales, la solución no es subir el dólar a prepo un día y terminar ahí. Entonces, sí la preocupación por la competitividad, no con atajos, sí por los caminos que hay que correr. Pero no nos fue bien en otras épocas donde tuvimos este fenómeno extendido en el tiempo y creciendo, no podemos seguirlo agravando, supongo. Hoy Uruguay tiene un tipo de cambio flotante. Cosas en el pasado era con un régimen cambiario distinto al que tenemos ahora. Uruguay desde el año 2002 tiene un régimen distinto, o sea, 22 años con flotación libre, con más o menos intervención. Ahí va, dejó lo que la señal distintiva en este periodo fue que se dejaron de hacer intervenciones. ¿Se seguirían la misma línea? Sí, sí. De nuevo, con las restricciones, las intervenciones en condiciones desordenadas de mercado, no otra cosa. ¿Este gobierno encaró la reforma de la seguridad social? ¿Está en discusión? ¿El Frente Amplio la critica? Por supuesto, el CNT también, que está con el plebiscito. Lo que veía es que las recomendaciones de la OIT, algo en lo cual Saldán, cuando encaró este proceso, se preocupó mucho, por ejemplo, estableciendo la comisión de expertos, no un diálogo social como aspiraba el Frente Amplio, pero sí consultando a los distintos actores de la sociedad. O sea, se ha ocupado mucho de seguir esas recomendaciones. Una de las recomendaciones que tiene la OIT para este tema es que hay que revisar cada tres años los supuestos sobre los que se basan estas reformas para chequear y ir cotejando que esto no se vaya, digamos, desviando de lo que está previsto y, en todo caso, ir ajustando. ¿El próximo gobierno, si lo gana el Partido Nacional, va a estar atento a eso? A ver, siempre hay que estar atento a eso. Yo creo que... A ver, tenemos una muy buena reforma, una reforma que se destaca al lado de lo que pasó en la región, que las reformas de la seguridad social fueron por otros caminos y bastante más complicadas. Tenemos una buena reforma que le da estabilidad al sistema y, bueno, el monitoreo de esta reforma hay que seguirla haciendo. En estas semanas, meses, se está terminando de implementar la agencia de control, la agencia reguladora de seguridad social, que justamente tiene esa función. Y eso es lo que es una de las cosas, que yo creo que es una de las cosas buenas de la reforma, es que va a haber alguien, por encima de todo, monitoreando que no solo que se está cumpliendo, que se pagan las jubilaciones en fecha, que se cumple las reglas, sino, además, la sostenibilidad a largo plazo para evitar que las futuras generaciones terminen pagando los costos de hoy. Hay una crítica que se hacía desde el frente y que fue muy discutida. Tenía que ver, bueno, la reforma trabaja sobre los egresos del sistema y no sobre los ingresos. Uno entiende que quizás por un tema de economía política era muy difícil también entrar a tallar sobre ese tema cuando se estaba discutiendo toda la reforma. Ahora, es verdad que cuando surgen los primeros borradores o las primeras ideas, había algunas iniciativas en ese sentido. Lo más comentado tenía que ver con la aportación rural, por ejemplo. ¿Hay espacio para discutir eso en el próximo periodo de gobierno? Yo creo que no tiene demasiado sentido. Se habla a veces, o se ha dicho, hay que buscar otro financiamiento, pero nunca queda muy claro ni cómo sería, ni cuánto aportaría. Entonces, yo creo que hoy tenemos una reforma sólida que corrigió los puntos centrales de los problemas que hoy teníamos en la seguridad social. Los corrigió por un periodo importante. Bueno, hay que seguir monitoreando. Yo no veo que haya que tocar la fuente de financiamiento. Si gana el Frente Amplio y el próximo ministro de Economía es, ante esta eventualidad, Gabriel Odone, ¿tú entendés que va a existir una relativa continuidad con la línea económica que mantuvo este gobierno? No me queda claro que Gabriel Odone va a ser el ministro de Economía. Hay trascendidos, yo sobre eso no voy a opinar. Él mismo ha puesto ciertas condicionalidades, así que esperemos que el Frente resuelva. Yo no, ahí no me voy a mentir. Muy bien, Diego Labat, futuro ministro de Economía, si gana Álvaro Delgado. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hacemos un corte. Hasta luego.